Cada año tenemos el reto desde la Concejalía de Turismo de entender cómo podemos promocionar de la mejor manera el destino Lorca en lo que es la feria más importante de turismo internacional del mundo, que es FITUR. Respecto a 2019, ¿qué era el mejor año? Lorca supera 2019 y eso es ejemplo de que el Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía de Turismo, está haciendo un gran trabajo. Pero es que desde la Concejalía de Turismo no sabemos hacer este trabajo sino con la sociedad civil, con los propios lorquinos que se enorgullecen de Lorca y que consideran que es una pieza clave trabajar colaborativamente instituciones públicas y privadas para seguir abanderando lo que es Lorca y la riqueza que tiene. Segundo territorio más extenso de España, casi 100.000 habitantes y con un patrimonio que va desde unas playas vírgenes a unos entornos de naturaleza, un patrimonio histórico monumental extraordinario, una gastronomía que complementa la experiencia a la perfección y también, por supuesto, eventos singulares como nuestra Semana Santa o como nuestras fiestas de San Clemente. Unas fiestas de San Clemente que este año tienen un papel fundamental porque el producto de Lorca en FITUR 2023 es Lorca medieval. Un producto que tiene como fin potenciar nuestras fiestas de San Clemente y conseguir la merecida y ansiada declaración de interés turístico nacional. Pues el producto bandera con el que Lorca dará a conocer su riqueza es las fiestas de San Clemente y la Lorca medieval. Esta edición de FITUR es una edición muy importante, muy importante porque va a mostrar el panorama en el que Lorca se pone de manifiesto a nivel internacional. Y también lo hacemos no solo con carácter subjetivo porque podrían entender, Luis, que tanto el alcalde como tú como yo, pues nos encantan las fiestas de San Clemente y por tanto queremos potenciarlas. Pues señores, tengo que advertir que también nos basamos en aspectos objetivos en los que, por ejemplo, dimos a conocer que el pasado 23 de noviembre Fiestas de San Clemente, debido a la promoción que hemos desarrollado y a la importancia que entendemos que tiene el legado medieval de Lorca en las fiestas de San Clemente, más de un 60% se incrementaron el número de visitantes que disfrutaron en el torno del castillo del sinfín de iniciativas que desarrollamos con la refriga, pero complementándola con esa capitulación por supuesto tradicional, pero con actores de cine, con un banquete medieval, con incluso mantos que estrenamos en ese momento, manto de Alfonso X, que es extraordinario, embordado de seda y oro y que por tanto ejemplifiquen la importancia de las fiestas. Tengo que decir que con todo este producto lo que vamos a pretender es poner en conocimiento este legado judío que se reina con nuestra sinagoga de Lorca y también con todo lo que la Federación San Clemente lleva a cabo en las fiestas de San Clemente, pero también con todo el patrimonio inherente a la Federación, porque son los titulares de algo que consideramos fundamental y es el Cifrón Museo de la Historia Medieval, que alberga piezas tan increíbles como esa nueva januquía, como ese manto que he dicho, como esa tora que nos donaron la comunidad judía de Málaga de más de 200 años de historia en piel y que por ende pone en valor lo que Lorca puede dar de sí. Un elemento, Santa María, nuestra antigua iglesia, precioso del casco histórico, que deja absolutamente a todos con la boca abierta cuando pueden ver ese eclecticismo entre la tradición, la recuperación y la innovación arquitectónica. Lorca, ciudad de frontesca, Perú brillante y calmesí, donde coexistieron las culturas musulmana, judía y cristiana. Lorca, de suelo grato, versed de fértiles tierras, de castillos encumbrados, testigos del pacto entre culturas. Lorca, espada contra malvados, que fijó el carácter indómito lorquino, y del reino segura llave, una frontera entre dos mundos. Lorca, triunfante bajo su patrón, San Clemente, Fiestas de San Clemente, Lorca, ciudad de fronteca, musulmanes, judíos y cristianos. Desde la Federación San Clemente, se está haciendo un sueño real. Hace ya muchísimos años soñábamos con esta realidad, que ya es palpable, y que dentro de unas horas se ha dado una total realidad, en el sentido de que los lorquinos, y en concreto, los lorquinos se han representado por esta institución, y para nosotros todo es un reto. Porque la verdad es que hemos trabajado duro durante muchos años, y ciertamente el balance de la última fiesta de San Clemente de 2022 ha sido todo apoterósico, por decirlo de un modo. Somos conscientes de esa realidad, no solo porque no lo queramos creer nosotros, sino porque es algo palpable, porque muchos son los ciudadanos todavía que, a fecha de hoy, nos siguen felicitando, y siguen teniendo presente en los ecos de la fiesta de San Clemente de la Lorca. Cuando antes de la fiesta navideña, el señor vicealcalde me comunicó que habían decidido, por parte del Ayuntamiento de Lorca, que el producto estrella este año en futuro iba a ser la Lorca medieval, en ese primer lugar, sentí un escalofrío y una enorme responsabilidad como presidente de la institución. Pero ciertamente, porque supone un reto, el dejar bien ante todo, a lo que personalmente, a nivel personal, en este caso, tanto amamos, que es esta ciudad. Esta ciudad es, por supuesto, Semana Santa, ante todo, pero esta Semana Santa es producto, como bien han dicho muchas veces algunos antropólogos, debido a ese carácter fronterizo, de estar conmigo, contra mí, y esa regalidad blanquiazul, viene determinada también por esa raíz medieval de la frontera, que durante 244 años fue Lorca. Llevo 15 años de presidente. Y posiblemente siempre hemos recibido ayuda por parte del Ayuntamiento de Lorca. Pero posiblemente en estos últimos cuatro años, pese con la pandemia, hemos recibido, por parte de dos concejales en concreto, un apoyo extraordinario, que realmente han creído, o han demostrado de nuevo, tan claro y firme, el apoyo al proyecto Lorca Ciudad de Frontera, musulmanes, judíos y cristianos, la jeza de San Clemente, de Lorca. Lorca tiene mucho que ofrecer, desde el punto de vista del místico, mucho. Otro buque insignia, declarada Interestino Internacional, en otra Semana Santa. Las cofralías están haciendo un esfuerzo por desestacionalizar la Semana Santa con sus actividades, con sus museos. Pero Lorca también tiene otros productos, otras instituciones, como en este caso es nuestro patrimonio, nuestra historia medieval. El castillo está todo el año abierto, la muralla está todo el año visitable, la iglesia de Santa María, el porche de San Antonio, por eso era uno de los ejemplos, nuestra historia medieval, nuestro patrimonio medieval que conservamos, se puede visitar y se debe visitar durante todo el año, porque tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado, porque ese pasado nos ha forjado lo que somos los orquinos hoy en día. Ese pasado medieval, ese conjunto monumental vinculado a esa etapa medieval, sirve para complementar la oferta turística de Lorca y hay que hacer como no, como ya se ha hecho, una referencia a la labor importantísima que la Federación San Clemente ha hecho para recuperar y potenciar las fiestas de, inicialmente, cristianos, moros y cristianos, y ahora moros, judíos y cristianos. Con ese, haciendo esa justicia histórica de reconocer a una de las grandes culturas, y como he dicho yo en otras ocasiones, se cometió como, 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 no como país, porque no era un país, como reino, como entidad, ese gran error histórico que fue la expulsión injusta de todo lo relacionado con el mundo judío y de los judíos en España. Esa recuperación de nuestra memoria histórica a través de la incorporación de los judíos a otras fiestas, creo que es un hecho que nos diferencia, un hecho que nos potencia, y un hecho, además, que nos hace, a los lorquinos y a las lorquinas, nos hace hacer esa justicia con aquellos conciudadanos nuestros, que lo único que hacía era rezar a otro Dios, que eran tan lorquinos o tan castellanos como el resto de personas que lo vivían con ellos en esa época. Así es que, y estoy seguro que va a ser un producto turístico que va a gustar, que va a ser novedoso, que vamos a estar a la altura de lo que una feria como Fitur Internacional, como Fitur, exige a todos aquellos municipios o entidades que exponen en ella, es un nivel muy alto y estoy seguro que el trabajo combinado del Ayuntamiento de Lorca de la Concejalía de Turismo de la Federación San Clemente y de todos aquellos que de una forma u otra han participado en este producto turístico va a ser un éxito en Fitur. Lorcas son muchas lorcas, somos nuestra Semana Santa, somos nuestra San Clemente, nuestro patrimonio, nuestra costa, nuestras peranías altas, nuestra gastronomía, nuestro ocio, nuestra cultura y todas esas lorcas es muy difícil compendiarla y muy difícil incluida en una sola presentación de este año y se opta por nuestra orca medieval que es otro de nuestros atractivos históricos, patrimoniales y culturales. ¡Gracias! 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 Gracias.